Y a ver, por supuesto, con el nivel de confrontación que se vive en las calles, ¿no? Por lo pronto, hubo aquí una manifestación de grupos que vienen desde el... Acaban de, por pasarnos por fe, por favor. Bueno, nos están pidiendo que cortemos aquí en el hotel porque parece que se está viendo la imagen de aquí, entonces es por una cuestión de seguridad del hotel. Nos están pidiendo que salgan por fe. Listo, listo, listo. Disculpen que les corte, por favor, pero estamos viendo todos los pisos. Por favor, les ruego, porque con este... Claro, nos están pidiendo desde el hotel que nos... Por favor, un poquito más adentro, tal vez... Nos corremos un poco más adentro y... Que traten de que no los vean. Ok. Por favor. ¿Están pidiendo que... Esto es lo que estaba pasando en vivo, Sandra, vos sabés cómo son las contingencias que suceden también en algunos tipos de cobertura, ¿no? En situaciones más complejas. Gracias. 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 Gracias.